A ver, a ver, a ver, a ver Martín, nos pide el diario, loco A ver esas malitos arriba, las solteras A ver las solteras, loco, solteras arriba, ya ¡Hay solteras, che! Sí, loco Sí, qué mentiroso Ahí está, mira, mira Vamos a ver en los... Las chicas ya clemente, loco, que están por ahí, Mayra En los, en los... ¡Saúl! La voz de la sacada, se lo... Tus ojos me volvieron loco desde el primer día Mirada que me miramos, que me... Lo que sí hace, 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 hace Qué cosas yo no te daría, sí Qué cosas yo te negaría Y ahora se viene, se viene, se viene Se trata acerca de tu amor ¡La que no salta lo tiene, lo tiene, lo tiene! Eh, 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 eh ¡ andai, loco! Arriba, arriba, ahí va Mis ostos me volvieron loco desde el primer día ¡Ay, ay, ay! Miraba que me mirabas, que me enloquecía Que cosas que me prometías, un poquito lo que yo quería Que tuve que atrapar de amor, dice Sueño tras sueño, sueño en mí, hora tras hora, día a día Vives otras besos con el bondí, que me enloquece lo sentí Quédate aquí, quédate aquí, ya está a morir Paso tras paso mi camino, tu eres mi signo, mi destino Risa tras risa mi sonrisa, que es mucho mío, con el embri Y quédate aquí, quédate aquí, ya está a morir Arriba, 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 ahí está Y a ver qué dice Déjala volar, se esconde porque tú ya no la dejas respirar La gente con la barca, se da un abrazo, la quieres dañar Y ahora dice Avalar Ella vive por mí, cocina para ti Por ti se deshace, no sabe qué hace Mírala Se mueve para ti Se viste para ti Y cuando te mira, parece dormida Arriba, 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 arriba Se para bien Es parte su amigo Alce, que no te encuentra ¡Era! ¡Toma vos! Sé Como a esta niña le dije sonriendo No sabía la saga de Teniéndome con mi toque El matadero Quise alejarme pensando en mi vida Las acacias Pero en el mismo lugar me quedé ¿Qué, qué, qué? Fueron instancias felices El alma Yo no me quedo esa pena es mujer Yo nuevamente empezando otro encuentro Esa criento el amor conoce Y dice ¡Ay, ay! ¡Ay! Sé que jamás ¿Por qué? ¡Ahora! No me puedo ir Sin antes hacer este tema que lo Me lo pidieron los chicos Me lo hicieron escuchar en el celular Que lo tienen cuando lo llaman ¡Ay, maestro! ¡Aopinú! Pensar que tiempo pasó ¿Qué? Y esa nuca volvió ¡Yo sé! Dejo que el cielo ¡La que nos hace es una bruja! ¡Bien bruja! Por dentro él se murió ¿Y qué? Como se coerió un ladrón Y con la espera llegó de la ¡Gracias y al amor! Y así Un murió ¡Como dice! ¡A vos! La Rioja ¡Vá! Quiso salvar Nunca se supo ¡Vá! ¡Vá! Nunca quiso salvar ¡Dale! Muchas gracias que Dios los bendiga a todos Muchas gracias A Rogelio Garay A los chicos La Barra, Nancy, a todos Muchas gracias a los que trabajan en la radio A todos Oculto en el portal Tomando una colilla de hacer De tiempo en el bolsillo El frío dibuja De arriba Se acercan como siempre Y entregar las rendijas nos ven Amarse cada día César Mirándose riendo a la vez A punto de gritar Escondidiendo con la pared Te puedes amar ese No sé por qué No sé por qué No sé por qué Con esto nos vamos La Rioja, La Rioja, La Rioja ¡Dice! ¡Ey, ey, ey! ¡Que nos salta! ¡Ey! Muchas gracias ¡Ay, no vas a dar! ¡Y nos salidd yahoo! ¡Ay, ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Y nos salta! ¡G Senhoroto! ¡G Didis! ¡No lo vemos el... Inicia a ver ustedes, a ver Es una Muchas gracias, que Dios los bendiga Chao, gracias Enorme para todos Chao, Canal 2